Hace unos días, caminando por la cachina de Takora, me compré una de las últimas versiones de la consola Xbox 360. Al llegar a mi casa, lo primero que hice fue desarmarla, pues el vendedor ya me había advertido que estaba para repararla. Pero vaya fue mi sorpresa cuando descubrí que su interior estaba lleno de comida, por lo que mi primera impresión fue pensar que esto no servía para nada. Pero decidí revisarla, y después de haberle hecho una buena limpieza, descubrí el problema que tenía. Un cortocircuito entre uno de sus componentes, decidí solucionarlo, y terminó funcionando exitosamente. Por lo que decidí hacerle algunas modificaciones y transformar esta consola Xbox 360 en una versión mejorada. Así que, vamos allá. Pero antes, un pequeño mensaje de nuestro sponsor. Tienes un proyecto en mente de electrónica, en el cual necesitas fabricar una PCB. Entonces, puedes considerar usar JLC-PCB. Y es que a ver, hoy en día, hay muchas opciones de fabricación de placas PCB. Pero JLC-PCB, sin duda alguna, es una de las mejores. Y es que cuando se trata de la fabricación de pocas o muchas cantidades, esta empresa, además de entregarte un producto de máxima calidad, te ofrece los mejores precios. Y es que, tal cual como lo indica su página, puedes mandar a fabricar tus diseños desde 2 dólares. Aunque si quieres algo más preciso, puedes hacer una cotización. Ingresando el archivo Herber en esta casilla, seleccionando la cantidad y pulsando el botón cotizar. Toda esta información y mucho más, la puedes obtener ingresando desde el link que te dejaré en la descripción de este video. Gracias JLC-PCB por patrocinar este espacio. Ok mis panas, por acá tenemos todas las piezas que conforman nuestra consola Xbox 360. A las que debemos hacerle un buen mantenimiento, ya que estas aún conservan suciedad debido a una comida derramada. Antes de armar esta consola y dejarla como nueva, se me ocurrió hacerle el famoso RGH. Un procedimiento que nos permite disfrutar sin límites esta consola. El único problema fue que al investigar cómo se hace este procedimiento en este tipo de placas, me dejó con más dudas de querer hacerlo. Pues resulta que por un intento de parte de Microsoft de querer frenar esta práctica a las consolas, eliminaron de la placa una de las conexiones importantes que permiten llevar a cabo este procedimiento. Pero entonces, ¿cómo logran hacerle la magia a este tipo de placas? Pues tomando la conexión que falta directamente a uno de los pines del procesador. Actualmente existen adaptaciones que por medio de un filamento de cobre punzante, hace posible la conexión en el pin indicado de forma muy sencilla. Pero estos no suelen ser muy confiables, ya que con los cambios de temperaturas, esta conexión suele fallar. Así que muchos optan por una solución más duradera. Aunque esta sea más difícil de llevar a cabo, pues se corre el riesgo de dañar el procesador. Y este consiste en soldar directamente un cable en uno de los pines indicados. Al no contar con uno de estos adaptadores y queriendo hacer un procedimiento que nos dure por mucho tiempo, entonces nos iremos por la opción más confiable. Para ello, será necesario contar con un cable bastante delgado, de un solo filamento, el cual nos permita ingresar por debajo del procesador y soldarlo en el lugar adecuado. Ubicar este pin es un tanto complicado, pues se encuentra debajo del procesador. Para ser específico, es la cuarta bolita de derecha a izquierda, ubicándolos del lado de los condensadores. Así que con mucho cuidado e inclinando un poco la placa para poder visualizar estos pines, conté cuidadosamente y realicé una pequeña marca. Esta nos indica dónde debemos soldar nuestro cable. Pero antes de ello, debemos aplicarle un poco de estaño. Este no debe ser mucho, ya que se corre el riesgo de unir dos bolitas del procesador. Y una vez teniendo nuestro cable estañado, entonces podemos proceder a soldarlo. Para que esta soldadura se me haga un poco más fácil, le apliqué un poco de flux en pasta. Y luego acerqué la punta del cautín, procurando no ejercer mucha fuerza. Una vez notemos que este cable se queda adherido justo en el lugar en el que intentamos soldarlo, para evitar que este pueda desconectarse, le aplicaremos algo de pegamento instantáneo. Ahora bien, para saber si nuestro cable se ha conectado de forma correcta, será necesario utilizar un multímetro. Teniéndolo configurado en la escala de diodo, con la punta roja tocaremos cualquier punto tierra de la placa. Y con la punta negra tocaremos el cable que hemos soldado al procesador. Este nos debe entregar aproximadamente entre 400 y 450 milivolts. Así que confirmamos que estamos en el rango, por lo que podemos seguir avanzando. Este cable que hemos soldado lo pasaremos al lado contrario por medio de este pequeño agujero. Y una vez teniendo este cable bien ubicado, ahora sí podemos hacer nuestra conexión RGH. Es importante mencionar que necesitaremos dos reguladores AMS 1117 a 1.2 voltios, que ubicaremos convenientemente justo en este lugar, ya que se encuentra cerca a los puntos de conexión que vamos a realizar. Para conectar estos reguladores debemos raspar cuidadosamente hasta descubrir el cobre de la placa, pues esta será nuestra conexión a tierra de nuestros reguladores. Una vez estén bien soldados, seguiremos con la siguiente conexión, el cual será el cable que viene directamente del procesador a la salida de voltaje del regulador izquierdo. El siguiente punto a conectar será precisamente el que estoy señalando, el cual tiene como descripción DB3R4. Soldaremos un cable desde ese punto al pin derecho de este regulador. Y una vez concretado este, pasaremos a la siguiente conexión. Este punto está descrito como C5R35. Así que rasparemos un poco entre el 3 y el 5 y descubriremos el punto al que debemos soldarle un cable. El otro extremo de este cable irá soldado al pin central del regulador derecho. Y una vez teniendo esto, entonces pasaremos a la última conexión. Este punto lo podemos encontrar con la descripción DB3R3. Y simplemente soldaremos un último cable en este punto y su otro extremo al pin derecho del regulador izquierdo. Nos ha quedado de esta manera, con todas las conexiones listas para llevar a cabo el siguiente paso, que consiste ahora en programar la memoria NAND. Esto lo haremos con un adaptador de memoria SD, al que le debemos hacer algunas modificaciones, pues este nos va a ayudar a leer y escribir la NAND de nuestra consola. Es importante mencionar que para fabricar este adaptador, seguí los pasos del diagrama proporcionado por el canal de JetPoint. Con ayuda de un cúter, cortaré este adaptador aproximadamente un centímetro, justo en la zona en donde se conecta la memoria SD, de manera de descubrir los pines donde soldaremos algunos cables. Siguiendo nuestro diagrama, soldaremos 6 cables en los pines indicados. Y una vez listos, nos ha quedado de esta manera. Ahora bien, para que este adaptador pueda funcionar correctamente, siguiendo nuevamente nuestro diagrama, debemos soldarle una resistencia de 68 ohmios al pin que está numerado con el número 1. Una vez tenemos nuestro lector de NAND listo, es momento de soldarlo en nuestra placa. Así que prepararemos los pines que nos indican en el diagrama, y siguiendo este, haremos nuestra conexión. Ahora bien, para que sea posible la lectura de nuestra NAND, necesitaremos soldar un cable desde este cristal a tierra. Y una vez tengamos este paso listo, podemos seguir avanzando. Ahora bien, para poder conectar nuestro lector de NAND casero a la computadora, necesitaremos un adaptador de micro SD a USB. Debido a que no tenemos la fuente original de esta Xbox 360, para alimentar nuestra placa de energía, usaremos una fuente de computadora. Esta la hemos conectado por medio de una conexión directa a la placa de la consola Xbox. Y esto es más que necesario para proporcionarle un voltaje de stand-by que permite la lectura correcta de nuestra NAND. Ya que tenemos todo listo, colocaremos un disipador, encendemos nuestra fuente de poder y conectamos nuestra USB a la computadora. Una vez conectado, abriremos el programa de J.Rugner. En pantalla nos aparecerá un mensaje de que si queremos formatear la unidad de a este mensaje, le damos cancelar. Luego seleccionamos read NAND y acá seleccionamos la NAND que nos ha reconocido. Luego le damos en read y empezará la lectura de nuestra NAND. Esta lectura por defecto lo hará dos veces. Una vez terminado el proceso, le daremos en show working folder. Acá copiaremos estos dos archivos y guardaremos en una carpeta adicional de fácil acceso. Pues estas son las copias de nuestra NAND. Una vez hecho esto, seleccionaremos la casilla RGH3 para luego darle en create shell. Este proceso es muy rápido y una vez terminado, le daremos en write shell. Seleccionamos nuestra NAND nuevamente y le daremos en write. Nos aparece un mensaje confirmándonos de que si queremos escribir nuestra NAND. Y le daremos en sí y esperamos a que se termine el proceso. Y una vez terminado, para el siguiente paso necesitaremos nuestra CPU key. Para ello será necesario encender nuestra consola. Así que desconectaremos nuestra USB y también desconectaremos este cable que hemos conectado a tierra. Ahora bien, es momento de encender nuestra consola y para ello necesitaremos conectar nuestro panel frontal. Conectaremos un monitor y encendemos nuestra consola. En pantalla nos aparecerá un logo azul de Shello Acted. Y acá simplemente esperamos hasta que nos aparezca el código CPU key. Este código debemos apuntarlo o más fácil tomarle una foto. Y una vez hecho esto, con nuestra consola apagada conectaremos nuevamente la USB a nuestra computadora. Así como también el cable de nuestro cristal a tierra. Y una vez en la computadora escribiremos el código CPU key justo donde lo indica. Ahora bien, ya que escribimos nuestro CPU key, le daremos clic en Create Shed Bridge. Y acá esperaremos hasta que se termine el proceso. Una vez terminado, por último le daremos en Write NAND. Seleccionamos nuevamente nuestra NAND y le damos clic en Write. Acá nos aparecerá un mensaje y le daremos en Sí. Y simplemente nos queda esperar el proceso de escritura de nuestra NAND. Una vez terminado con este proceso, ya podemos desconectar nuestro lector de NAND de nuestra consola. Así como también el cable de nuestro cristal. Ahora bien, para saber si todo lo que hemos hecho ha funcionado correctamente, es necesario encender nuestra consola. Y para ello, debemos adaptar un fan ventilador. Encendemos nuestra fuente de poder y presionamos el botón de encendido. Esperamos unos cuantos segundos y esta consola nos enciende exitosamente. Ahora bien, ya que tenemos esta consola con superpoderes, hacemos todo el procedimiento para instalarle a Aurora. Y después de conectarle un disco duro con muchos juegos, ya podemos disfrutar de ello sin ningún problema. Con el único inconveniente, que ahora todas las piezas de nuestra consola están desarmadas. Pues no podemos armar esta consola todavía sin antes hacerle una muy buena limpieza a todas estas partes. Así que será justo lo que vamos a hacer. Con abundante desinfectante y mucho jabón en polvo, haremos una muy buena limpieza de todo este case. Y una vez terminado, nos ha quedado de esta manera. Todas las piezas más que limpias y muy bien desinfectadas. Aunque después de limpiarlas, la suciedad escondía muchos rayones e imperfecciones debido seguramente al tiempo de uso. Para darle un mejor aspecto, se me ocurrió eliminar por completo toda esta parte que se encuentra rayada. Así que con ayuda de un dremel, corté justo por donde he marcado. Y después de eliminar esta pieza, nos ha quedado un gran espacio en nuestra carcasa. Que rellenaremos ahora con metraquilato transparente. Por último, le agregaremos un toque de pintura. Quedándonos con este increíble color. Así que ensamblaremos todo para terminar nuestro proyecto. Al ensamblar esta consola, me acordé que ya no será necesario la unidad de CD. Así que en su reemplazo, como decoración, se me ocurrió colocarle un Funko. Terminamos todo este proyecto agregando las piezas faltantes. Y con esto ya habremos terminado nuestra consola Xbox 360 que hemos comprado en la cachina de Takora. Espero mi pana que este video te haya gustado, te haya entretenido y te haya servido de alguna información. No olvides suscribirte a este canal y ya sabes donde nos vemos en un siguiente videito. Chau chau. Chau.